Hola gente, FIERRERA, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente, el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. El día de hoy, fierreros y fierreras, nuevamente Dino Day. Sí señores, le vamos a probar cuántos caballos ganó de potencia la rueda con el múltiple escape nuevo, o sea el header nuevo pues, sin catalizador y con la tubería 2 pulgadas como se le puso. Entonces, empecemos. Pero antes que nada, les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos de este proyecto, de este carro que se le ha hecho. Este carro tiene un pasado muy diferente a lo que es ahora. Entonces, ustedes miran todos esos videos y si les interesa y les gusta pues, se suscriban a mi canal sin ningún compromiso. Antes de pasarlo en el Dino, es importante que sepamos cuántos caballos de potencia teníamos antes de hacer la modificación. O los que yo sé que tiene actualmente, ¿no? 90 caballos de potencia a la rueda, lo que se traduce en unos 125 caballos de potencia al volante, pero es que a volante no vale, lo que vale es a la rueda realmente. No lo que nos venden los concesionarios que es la potencia a volante, porque este carro original viene con 110 caballos de potencia a volante y 75 a la rueda. Entonces, pues, es la realidad. Entonces, ahora tiene 90 caballos a la rueda y 125 a volante, ¿listo? Y tenemos también 100, perdón, 97 libras-pie de torque que tenemos en este momento. 97 libras-pie de torque y 90 caballos de potencia. 94 caballos de potencia a la rueda, 129 caballos de potencia a volante. Y 101 libras-pie de torque a la rueda. Sí, señores, muy buenos números. Ustedes dirán, uy, ganó 4, ¿cómo así? Ojo, ¿qué sucedió? Acuérdense que con el múltiple de admisión la curva cambió en su punto óptimo, ¿no? Y quedamos en 90 caballos de potencia, pero en la parte media alta de las revoluciones, 4,500, 5,000 revoluciones por minuto. ¿Qué pasó? Pues que ahora esa potencia máxima de 90 en esa línea de revoluciones se subió a 94. Éramos 4 caballos más de potencia, pero esa zona no es tan importante para nosotros, porque el carro ya de por sí era una bestia saliendo de las curvas. El carro es un monstruo para salir de las curvas. Lo que nosotros necesitamos era que levantara la parte final de la curva, que era lo que estaba bajito, que solamente lo teníamos en 77 caballos de potencia. ¿Qué sucedió? El carro al principio tenía 74 caballos de potencia a las 6,000 revoluciones por minuto, ¿sí? Teníamos 74 caballos de potencia. Se le hizo la modificación del múltiple. Y sí, si bien subió a 90 en esa parte de atrás de las revoluciones, por minuto a las 6,000, 6,500, o sea, en lo que ya nos referimos al cuarto de milla, contábamos solamente con 77 caballos de potencia. Realmente se ganaron 3 caballos de potencia en altas para, digamos, el cuarto de milla. Por eso no mejoró tanto el cuarto de milla la vez pasada que lo probamos en la pista. Obviamente saliendo de las curvas, sí es un monstruo. Siempre lo ha sido desde que se le cambió el múltiple. Este carro cambió muchísimo la aceleración en media revolución, es muchísimo. Se siente hecho vértigo, parece un Mercedes, un Mercedes C180, lo dije, ya lo he dicho varias veces. El Mercedes de 2006, ¿no? ¿Y qué sucedió ahora? Pues pasamos de tener 77 caballos a tener 84. O sea que el objetivo se logró. ¿Por qué? Porque logramos aplanar esa curva. Si bien solo subió 4 caballos de potencia a medias altas revoluciones, que es que ahí estábamos bien, ahí no se necesitaba mucha potencia en la curva, se subió en las líneas muy altas de potencia, que es donde necesitamos para el cuarto de milla. Señores, pasamos de 77 caballos de potencia a 84 caballos de potencia en esa línea máxima de revoluciones, lo cual fue una mejora bastante notable. 7 caballos de mejora en las líneas finales de revoluciones. Lo cual, obviamente, se tiene que ver reflejado en el cuarto de milla. Entonces, ¿qué sigue? Pues probarlo en la pista. Realmente, pues, lo que marca un dinamómetro a veces, o sea, es como una guía, es una aproximación, pero donde realmente se va a ver la modificación va a ser en el cuarto de milla. ¿Listo? Bueno, fierreros, la verdad he quedado totalmente contento con lo que ha sucedido con el múltiple. Se ha logrado más o menos el objetivo. Ahora, ¿cómo aplanar más esa curva? No. A veces ya toca ya con la programable. Ya toca montarle una programable para aprovechar bien esa potencia en altas revoluciones, porque ahorita estamos teniendo mucha potencia en medias, 94 caballos, pero al final, bueno, ya algo se corrigió la línea. Igual hay que seguir trabajándole para tener más caballos de potencia en las líneas más altas de revoluciones. Si les gustó este video, regálenme un like. También recuerden suscribirse y esperen el próximo video ya en el cuarto de milla a ver si logramos bajar tiempo como que era lo que queríamos. ¿Listo? Recuerden que en el próximo video el tiempo a batir es 18,7 segundos a la altura de Bogotá, 2600 metros. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!